¡Bienvenido! ¡Gracias, diputados! ¡Golme las cajas de la gente ! ¡Cállate! ¡Sí, vámonos! Este día se demora todo el mundo, el nacimiento de Jesús, el mundo entero. Entonces ha venido una tradición desde muy viejos atrás, año con año se festeja, se hacen estas reuniones en diferentes estados de nuestra religión, hablaremos de Europa y del Tejano Oriente. Se festeja en todo el mundo este día, es una felicidad muy grande que nos llama a la unificación, tanto extranjeros como mexicanos. Nosotros como mexicanos tenemos la obligación de vivir un poquito como este día. Y así, esperando día con día, yo pido a ustedes que siempre les he dicho que vivíamos unificados, que la familia sea un puño, pero una vez al año. Quiero que ustedes escojan un día de estos o entre los doce meses para que se festeje este mismo día. Y esas criaturitas que van empezando a venir, enseñarles la misma tradición, que es un festejo de un nacimiento de un gran hombre que nos ponen en todo el mundo entero. Para traer todo respeto, agradezco a su atención, un placer y un gran hombre que nos ponen en todo el mundo entero.